Producciones Star Mediator Producciones Star Mediator La Educadora, primer episodio ¡Oye, Maya! ¿No has visto mi celular? ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué? ¿Lo viste o no? ¿Qué estás buscando? No encuentro mi celular, ¿lo viste? No, puedo marcarte Lo apagué por la noche ¡Demonios! No te preocupes, lo encontraremos Son cosas insignificantes Ya, claro Y la hipoteca que estoy pagando Y los problemas en el negocio También son insignificantes, ¿ah? Y llegar tarde a la reunión, ¿también lo es? Cálmate Sé que es difícil para ti Ay, difícil no es la palabra adecuada Menos mal que no tenemos hijos Todo sería un desastre Lo encontré Amor mío, perdóname Discúlpame Tengo los nervios alterados Ya sabes que Todo irá bien, amor mío Te quiero mucho Y yo a ti te quiero aún más Está bien, me voy Hola Hola Buen día Vas a tu trabajo favorita, ¿no? ¿Quieres un bombón? No ¿Qué pasa contigo? Si siempre estás a dieta Estoy estresada ¿Qué pasó? ¡Tadá! ¿Pero qué pasó? ¿Te gusta? ¿Kolian? ¿Te golpeó? No, no Lo ataque y él se estaba protegiendo Y me golpeó por accidente Vale ¿Y por qué se pelearon? Una tontería Es buen chico En serio Él ama a los niños Es nuestro sostén ¿Y tú por qué estás tan triste, eh? Estoy embarazada ¡Dualcidades! ¿Lo ves? Finalmente ustedes se casarán Llevan cinco años juntos Aún no se lo he dicho a Igor ¿Por qué? Dice que nuestra situación económica No nos permite tener hijos Eso lo dice ahora Cuando vea A bebé Saltará De la alegría ¿Lo vas a tener? Hola Buenos días Buenos días Hola Buenos días Buen día Buenos días Pásen Hola El uso ama a la miel Recoge frambuesas en el jardín de Miguel Muy bien Genial ¿Quién sigue? Vania Ahora tú ¿De acuerdo? Vania Tienes que decirlo con palabras Estoy segura de que puedes hacerlo Hagamos lo siguiente Yo voy a recitar el poema Tú lo vas a escuchar Y luego Lo vas a repetir ¿De acuerdo? Amo a mí A mí A mí No recuerdo Qué sigue Vania Cielo ¿Puedes ayudarme? Por favor Amo a mi caballito ¿Le peino? Le peino la colita Le aliso Le aliso el pelaje Y me voy de viaje Vania Cielo Lo hiciste muy bien Has recitado todo el poema Estoy orgullosa de ti Vamos a darle aplausos a Vania Ahora Recojamos los juguetes Y demos Un paseo Muy bien Maya Cuando vengan los padres Pídale por favor que se queden Tengo un anuncio importante ¿Qué pasó? Más tarde Maya ¿Sabes qué pasó? No sé Nunca había visto a Denisovna tan preocupada Buen día Hola Muchas gracias Maya Vania acaba de recitarme un poema Pronuncia tan bien las palabras Es un milagro Ahí viene Mis queridos colegas Y padres Atención por favor No andaré con rodeos Lo diré ya Nuestro jardín de infancia Se está cerrando ¿Cómo? ¿Qué? El edificio será demolido para construir un centro comercial en su lugar ¿Y qué será de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Probablemente el jardín será disuelto ¿Qué quiere decir con disuelto? ¿Dónde irán nuestros hijos? No sé Tal vez A un centro de rehabilitación para niños Pero Esto no puede ser Está a 20 kilómetros de la ciudad No puedo llevarlo tan lejos Yo tampoco Mis queridos No sé qué decirles Esperemos a ver ¿Qué dice el ayuntamiento? Irina Dinisovna No tiene sentido esperar Sabemos lo que dirán Creo Que deberíamos presentar una petición Recoger firmas E ir al ayuntamiento ¿Qué? Sí, es verdad ¿Qué les parece? Vamos Claro Deben desparar por nuestros derechos Sí Por supuesto En lo que se refiere a la construcción del centro comercial Eso es todo ¿Podrán cumplir con el plazo? Será mejor que esa pregunta la responda nuestro constructor Señor Piotr Aleksevich ¿Qué opina? ¿Acaso te he fallado alguna vez? Bueno Siempre hay una primera vez No se preocupe Boris Lo haremos No tengo la más mínima duda Siempre cumple con su palabra La palabra de Sokolov es oro Dígale eso al alcalde No se preocupe Él está en una reunión Venimos a defender ¿Qué diablos está pasando? Queremos ver al señor Artemiev El subjefe del ayuntamiento Ese soy yo ¿Qué es lo que quieren? Hemos venido acá para decir las cosas Esto es horrible y indignante ¿No le importan acaso nuestros hijos? ¡Cállense ya! ¿Quieren dejar de gritar? No puede ser ¿Una manifestación en vísperas de las elecciones? Escuchen Solo hablaré con una persona Con usted, por ejemplo El resto abandonen mi oficina ahora mismo Por favor Dile que solucione esto Hagan todo lo que pueda Esto es indignante Sí, por favor, haz algo Ya que está aquí, preséntese Soy Mayara Kitina La educadora de jardín de infancia Trabajo con niños con discapacidad auditiva Y del habla ¿Qué es lo que quiere? Esta es nuestra petición Entiendo que su construcción es importante Pero se trata de niños con necesidades especiales Ya, vayamos al grano ¿Cuál es el problema? Están construyendo un centro comercial Sí Sé que es importante Pero no les importa lo que será de los niños Que se supone que deben hacer sus padres Estos niños no pueden quedarse en casa Nos quiere disolver Espere, ¿Quién le ha hablado de esto? Soy Peter Sokolov Mi empresa va a construir el centro comercial Ya Lo único que le importa es su beneficio Estos niños necesitan atención Yo le entiendo que son niños enfermos Boris Borisovich, ya hemos hablado de esto Usted me ha dicho que el jardín de infancia Tendría un local en el centro Parece una situación complicada Pueden estar tranquilos Que nadie cerrará su jardín de infancia Pero todo el mundo dice de eso Sabe, la gente dice muchas cosas Dicen muchas estupideces No se preocupe Le prometo y le aseguro Que estamos buscando en este momento Un local para trasladar Allá al jardín de infancia Y lo haremos lo antes posible ¿Queda claro? Disculpe Pero me gustaría saber ¿Cuándo es próximamente? Cuando reciban La notificación Oficial Yo me ocuparé de ello En persona Se lo prometo Gracias Maya está haciendo mucho por nosotros Muchas gracias De verdad De momento, de nada Sí, muchas gracias Esperemos que cumpla su promesa Sí, esperemos que sí Muchas gracias Sí, adiós 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 Hola Hola, pequeña No te pude localizar en todo el día Estoy en el ayuntamiento ¿Y qué haces allá? No te imaginas Fuimos a... Espera ya Ahora iré a recogerte Ya me contarás Todo con calma ¿A qué lugar? Sorpresa Nos vemos frente al... Me pongo celoso Igor, ¿qué estamos haciendo aquí? Hice el trato del siglo Vendí un lote de acumuladores ¿Acaso la mujer que amo No merece mimos? Solo se vive una vez Gracias Son hermosas Gracias Amor mío, ¿algo va mal? ¿Acaso no te gusta? Me encanta Pero pensé que era un anillo ¿Un anillo? Pero... Dijiste que el matrimonio no te importaba Estoy embarazada Igor, por favor No te quedes callado Di algo Los niños son buenos Son lo máximo Vamos, come algo ¿Estás feliz? Desde luego Entonces tal vez es hora De que formalicemos nuestra relación Sí Tan pronto como vuelva iremos al registro civil ¿De dónde vas a volver? Amor mío Hoy me tengo Que ir de manera urgente Me salió un nuevo socio comercial Está a 300 kilómetros ¿Por mucho tiempo? Serán un par de días Podrías quedarte conmigo Al menos hoy ¿Sabes una cosa? Al diablo con eso Me quedaré al cabo Gracias Tú Y nuestro bebé Son lo más importante Te amo Y yo a ti más Por nosotros ¿Recuerdas cómo la compramos? Sí Fue en Barna hace dos años Enseguida que entramos en la tienda La vi ¿Recuerdas cómo traté de disuadirte? Sí Igor no la compres Es una muñeca de coleccionista ¿Será tan cara? Sí Pero la compraste de todos modos Sí Porque se parece a ti ¿Cómo llamaremos a nuestra hija? ¿Sofía? ¿Y si es un niño? Amor Discúlpame Ahora vengo Diga Hola Mikhail Sergeyevich ¿Qué? ¿Cómo dice? Todo será como acordamos Amor mío Discúlpame Pero debo irme urgentemente Sabes Este socio es algo terco Si no me reúno con él hoy Cancelará el trato Discúlpame amor mío Discúlpame Está bien Si volverás pronto Por supuesto Muy pronto Te amo Yo a ti te amo más No te pongas triste amor Más corta la despedida Menos lágrimas елен Más corta el trato No es Las capas Tran해야Sudene Seguen know No es No es No es Increíble Debo No No En ¡Gracias! ¿Sí? Igor Konyukhov es mi esposo. Quiero decir, mi prometido. ¿Y qué pasó? ¿Qué? 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 Sí, no entiendo qué pasó. No entendemos qué es lo que pasó. Es terrible. ¿Qué sucedió aquí? Espere, ¿a dónde va? Un detective me llamó. Mi esposo está ahí. Adelante. Es muy grave la verdad. ¿Qué? 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 ¿Cómo sucedió eso? Seguro. No sé. Puedo sentirlo. Cálmese. Debe buscarlo. Ambulancia. Necesita. Necesito un médico. Tres días después. Por favor, mire esta foto. No, señorita. Vengo acá todos los días. No le vi. ¿Y usted? Mire bien. No, conocemos a todos acá. No le vi. Disculpe. Ya. Ya. Gracias. Que le vaya bien. Seguimos. Maya, espera. El pueblo más cercano está a 80 kilómetros de aquí y ya es otra provincia. No importa. ¿Estás loca? Vamos, tenemos que volver. Vamos a la parada. El último autobús sale pronto. Vale. No tienes que hacer esto. La policía busca el cuerpo. Igor está vivo. Perdónalo, dije sin pensar. No crees en eso. Maya, ¿y tú misma lo crees? Si no lo creyera, no estaría buscándolo. Policía. ¿Cómo es que no lo van a buscar? Yo se lo he explicado ya. Han pasado tres días. No se encontró el cuerpo. La policía termina la búsqueda activa en el río. Pero nosotros seguiremos enviando solicitudes y colocando carteles. ¿Eso es todo? Usted entiende. Los buzos rastiraron un largo tramo del río. En las condiciones más desfavorables. El agua es turbia, hay mucha profundidad y fuertes contracorrientes. Pero no encontraron su cuerpo. Pero eso no significa que el cuerpo no esté ahí. El cuerpo podría haber sido arrastrado bajo las raíces o un pozo submarino. En este caso es prácticamente imposible encontrarlo. Maya, yo lamento mucho su pérdida. Y yo entiendo lo difícil que es aceptar la muerte de alguien a quien más ama. Pero el tiempo cura. No, no cura. Perdóneme. Es que no puedo aceptarlo. ¿Qué hago? No creo que esto ayude mucho. Pero podría acudir a los voluntarios. ¿Me puede ayudar? Así es. Reuniré al equipo de voluntarios ahora mismo y... Contactaré a los buzos. Comenzaremos mañana por la mañana. Gracias. De momento no me lo agradezca. Pero le prometo que haremos todo lo que podamos para recuperarlo. Estamos en contacto. Adiós. Maya. ¿Es usted? ¿Mijael Sergeyevich? Sí. Usted me llamó ¿no? Así es, buenos días de nuevo. Yo soy el socio comercial de Igor. Ah, usted lo llamó esa noche, ¿verdad? Fue a verlo a usted. ¿A mí? Así es, cierto. Él estaba manejando para reunirse conmigo. Le estuve esperando, pero sucedió ese horrible accidente. Es realmente una tragedia. Acepte, por favor, mis más profundas condolencias. Gracias. Dígame, ¿acaso podría ayudarla? Ya estoy recibiendo mucha ayuda. Los voluntarios lo están buscando. Discúlpeme, pero... ¿estás segura de que hay alguna posibilidad de que Igor siga vivo? La policía cree que no. Pero no podré aceptarlo. Hasta que vea... su cuerpo. Ya, la entiendo perfectamente. No hay nada peor que la incertidumbre. Tiene razón. Usted... no pierda la esperanza. Se lo ruego, sea fuerte. No se rinda, por favor. Quizá de repente lo encuentren. Nunca se sabe. Es posible que siga vivo en alguna... parte y no lo sepamos. Yo creo en mi lagroso. Sabe, le daré mi tarjeta. Tome, aquí la tiene. Si averigua algo o necesita ayuda en un futuro, por favor, no dude en llamarme. Incluso si es en mitad de la noche. No lo dude. Yo la ayudaré. ¿Lo promete? De acuerdo. Excelente. Sea fuerte. Gracias. Espero que nos volvamos a ver. Muy pronto. Adiós. Sí, Vadim. Lo entiendo. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. ¿Qué dijo? Seguirán buscando. Esto es horrible. Ni siquiera puedo enterrarlo. Maya, cielo, no te rindas antes de tiempo. Aún hay esperanza. Sí. Buenos días. ¿Es usted Maya Rakitina? Sí. Le llamo del banco. Le llamo del departamento de préstamos. ¿Me puede decir cómo ponernos en contacto con Igor Kanyukov? Tuvo un accidente. Se considera desaparecido. Mis condolencias. Ustedes viven en la calle Kalinin a 25, apartamento 10, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué? Permítame recordarle que usted figura como avalista en un contrato de préstamo que el señor Kanyukov firmó con nuestro banco. Lo sé. ¿Y cuál es el problema? Como acreedora, tiene una deuda pendiente de tres meses, más los intereses de demora. Y usted es responsable de cubrir todos los pagos, si el prestatario no puede hacerlo. Espere. Debe haber un error. No, no se trata de un error. ¿Puede usted pagar la deuda? La suma asciende a 220.000 rublos. ¿Cuánto? 220.000 rublos. No. No puedo hacerlo ahora. Se lo digo, debe ser un error. Igor siempre pagaba a tiempo. No, no es así. Él no pagó los últimos tres meses. Está todo en los registros. Hola. ¿Sigue ahí? Sí. Iré al banco y lo solucionaremos. Sepa que si no puede pagar, el banco la desalojará de su apartamento. ¿Qué? Me he quedado sin hogar. Vamos a probar otra vez, y si no está, nos vamos. Hola. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Han venido por mí? ¿Es usted Maya Rakitina? Sí. La estábamos buscando. El apartamento pasa a ser propiedad del banco a partir de hoy. Espere. Esto es indignante. Es una violación de los derechos humanos. Maya, tú llama a la policía. Y yo los retendré. No lo hagas. Puedo al menos empacar mis cosas. Sí. Tiene 24 horas. ¡Esperen! ¡Tal vez podemos llegar a un acuerdo! ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? Espera. ¿Te duele el vientre? ¿Te duele? Dime. Mira lo que tengo para ti. Mira qué hermosura. Qué colores. Maya. ¿Me oyes, Maya? Maya. Cielo, mírame. Vamos, mírame. Perdí a mi bebé. Los perdí a los dos. No pude mantenerlos a salvo. Maya, no es tu culpa. Me quedé sola. No tengo por qué vivir. No. No digas eso. No. Maya. Mírame. Mírame o me iré y me llevaré las flores. Mira lo que te traje. Huele rico. Te va a gustar. Vamos, abre la boca. No quiero. Come. Muy bien. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Te mudarás conmigo cuando te den el alto. ¿Entendido? Vale. Colia y yo transportaremos tus cosas. Vale. Y mi muñeca también. ¿Tu muñeca? Por supuesto. La traeremos sana y salva. No tienes que preocuparte. Te lo prometo. Y a Colia no le importará. ¿A Colia? ¿Quién le va a preguntar? Vale. Muchas gracias. No me quedaré en su casa por mucho tiempo. Alquilaré una habitación tan pronto como reciba mi sueldo. Quédate todo lo que quieras. Vamos, come. Bien, eso está mejor. Pequeña. Ya llevamos buscando tres días y no hay resultados. Sabe, acá la corriente es muy fuerte. Podría haber llevado el cuerpo lejos. Incluso a otra región. Así que mañana comenzaremos a buscar en otra zona. Sigan buscándolo. No se detengan, por favor. Desearía poder ayudarles. No se pueden imaginar lo agradecida que estoy. Maya, no se desanime. Seguimos en contacto. De acuerdo, gracias. ¿Qué demonios haces? Disculpame, pensé que eras mi mujer. ¿Estás loco? Estoy... Está bien que se saca. Mis respetos. Goya, por favor. Tomemos un trago. ¿Qué? Por nuestro encuentro. No voy a beber. No me digas eso. Llevo años soñando con tomarme un trago contigo. Bien. Mis respetos. Como quieras. Solo una copita. Por el amor. ¿Valia duerme? Sí. No voy a beber. Y tú tampoco deberías. Ve a dormir. ¿Qué dices? Yo no estoy cansado. Mis respetos. Goya. Goya. Para. Estás loco. Para. Para, por favor. Hola. ¿Qué estaban haciendo? Hola, mi reina. Te extrañé mucho. Incluso llegué antes del trabajo. Vale, está borracho. Bastardo. Abróchate la bata. Valia. Valia, cálmate, por favor. Cálmate. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento muchísimo. El trauma de Tassia parece mucho más grave de lo que pensé en un momento. Se requieren medidas mucho más radicales. Ya se lo dije en más de una ocasión. Entonces, a la clínica. Lamento decírselo, pero el tiempo juega en nuestra contra. Tenemos que actuar rápido. Si no lo hacemos, sus síntomas podrían ser irreversibles. Bueno, está bien. La llevaré a la clínica si no hay otra opción. Sí, pero antes debería comentárselo. ¿Dónde está Tassia? ¡Tassia! ¡Tassia! ¿Niña? Niña, ¿qué haces aquí sola? ¿Dónde están tus padres? ¿Cómo te llamas? Seguro que tienes un nombre precioso. Yo soy Maya. ¡Hola! ¡Hola, señorita! Soy Sofía. Puedes llamarme Sofía. Te diré un secreto. Me encanta bailar. ¿Puedo hacer esto? ¡Hop! ¡Hop! ¿Y esto? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Te gusta cómo bailó? Estás perdida. Busquemos a tus padres juntas. No, no, no. Por favor, no hagas esto. No me pongas en tu bolso. Está oscuro ahí. Sofía, no seas caprichosa. ¿Qué deseas? Quiero ir al parque con esta niña. ¿Qué hacemos? ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes tomarla en tus brazos? De lo contrario, tendré que ponerla en mi bolso. Ella no lo quiere. ¿Recuerdas de dónde viniste? ¿Vamos? Gracias por aceptarlo. Estoy tan feliz. Nunca había estado en este hermoso parque. ¿Y tú? Dime, Sofía, ¿te gusta estar aquí con esta hermosa señorita? Sí, gracias. Me gusta mucho. Gracias por llevarme a dar un paseo. Tasia. ¿En dónde has estado? ¿Es usted? Buen día, Peter. Soy Maya. Maya. Sí, gracias por encontrar a mi hija. Sí, gracias por encontrar a mi hija. Ahora vamos. Yo tenía razón. Tienes un nombre precioso. Tasia. Ve con tu papá. Espero verte de nuevo. Adiós, adiós. Fue un placer conocerte. Adiós. Vaya, esto es increíble. Esa dama es la primera persona con la que Tasia contacta de manera voluntaria en todo este tiempo. Debo decirle que es una situación única. ¿Y usted cree que ayudaría a mi hija a pasar algún tiempo juntas? ¿Esto le ayudaría? Es difícil de decir. Podría ser. Pero personalmente lo dudo mucho. Pero si esto nos daría una posibilidad de evitar la clínica, ya vengo. ¡Maya! Tengo una oferta para usted. Quiero ofrecerle un trabajo como educadora de mi hija. La verdad, no sé qué decirle. Tasia tiene problemas del habla. Según tengo entendido. Sí, ella dejó de hablar después de un trauma psicológico severo. Ya veo. Nunca trabajé con niños como ella. 500.000 roulos. Eso le ayudará. Y si no es suficiente, podemos discutirlo. Primero, tengo un trabajo en un jardín de infancia. Y segundo, no es mi especialidad. No puedo asumir esta responsabilidad. Lo siento. ¿Estás segura? Sí. Bueno, sí. Está bien. Es una pena. Gracias de nuevo por encontrar a mi hija. Hasta luego. Adiós. Vámonos. ¡Tasia! Ve con tu papá. Él te está esperando. ¿Sabe qué? Estoy de acuerdo. Lo acepto. Pero solo por dos semanas. Bueno, entonces, mi abogado le enviará el contrato hoy. Solo necesita su pasaporte y la dirección donde la recogerá al auto. Ah. Es que... No tengo una dirección fija de momento. ¿Y dónde se está quedando? No tengo hogar. Bueno, entonces, ¿puede quedarse en mi casa? Esto aún mejor. ¿Qué le parece la oferta? Yo personalmente me lo pensaría dos veces. Estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿Qué? Petia, la clínica respondió. Revisaron el diagnóstico de Tasia. Y enviaron los precios y el plan de tratamiento. Podríamos llevarla allí mañana. No ir a la clínica. ¿Qué quieres decir? Bueno, mira. Ella es Maya, la nueva educadora de Tasia. Hola, ¿es usted la madre de Tasia? No, no, ella es Margarita, la hermana de mi difunta esposa. Mucho gusto. Tasia, no podía esperar a verte. Vamos a elegir una muñeca. ¿Cuál quieres, esta? O te compro dos si quieres. ¿Te gusta? Está bien, elegiremos en otro momento. ¿Vamos? El cuarto de invitados está listo. Por supuesto, Alexievich. Maya, le presento a la Dimitrevna, nuestra mayordoma. Y ella es Maya, nuestra educadora de Tasia. Mucho gusto. Igualmente, bienvenida a la casa de Alexievich. Su habitación está al lado del cuarto de Tasia, está en el piso de arriba, se la muestra. ¿Y por qué no lo haces tú, Tasia? Y luego podrías mostrarme tu habitación. Profesor, ¿qué le parecería un trago... de agua? Sí, por supuesto. ¿Quién es ella, eh? Debe tener un doctorado si Piotr le invitó a vivir aquí. Si le interesa tanto, ¿por qué no se lo pregunta a usted misma? No entiendo lo que está pasando aquí. ¿No dijo que Tasia necesitaba ir a la clínica? Margarita, no se preocupe. Digamos que es un experimento psicológico. Aunque personalmente, tengo mis dudas. ¿O sea que realiza experimentos con sus pacientes? Muy bien. Tasia, ¿puedo preguntarte dónde la encontraste? En el parque. ¿O sea en la calle? Sí. Tienes tantos juguetes. ¿Cuál es tu favorito? Es muy bonito. Ah. ¿Quieres jugar con Sophie? A ver, ¿qué tal si jugamos con ella un poco más tarde? Deja que se acostumbra al nuevo lugar. ¿Te gusta leer? ¿Cuál es tu libro favorito? Esta caja es tan bonita. Quería tener una así cuando era niña. ¡Tasia! ¡Cielo! ¡Tasia! 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 Todo está bien. Todo está bien. Tranquila. Esto hay que continuar. No sabía que esta caja de música... Yo soy el culpable, Katia. Debería haberse lo dicho con antelación. Esa cajita de música pertenecía a la madre de Tasia. Solían ponerla y escuchar la música juntas. La niña tomaba clases de ballet, que yo sepa. ¿Pero por qué reaccionó de esta manera? Es algo habitual. El mutismo psicógeno, es decir, el que Tasia no hable, fue causado por un enorme estrés, por la muerte de su madre delante de sus ojos. ¿Tasia vio morir a su madre? Así es. Es horrible. Sí, una terrible tragedia. Veamos. Durante mis sesiones con Tasia, encontré signos de amnesia disociativa. Es importante que lo sepa. Su cerebro bloqueó el momento de la muerte de su madre. Por esa razón, su mente rechaza los objetos y eventos relacionados con la muerte de su madre. Todo esto le... provoca mucho dolor. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Así es, exacto. La reacción de hoy a la caja de música fue precisamente uno de esos episodios. Tasia, vamos a jugar. Mira, es tu juego favorito. ¿Cómo llegó esto acá? Yo te pedí que la guardaras lejos. Lo hice, Piotr. La puse en el fondo de la caja con juguetes viejos en el trastero. No tengo idea por qué está aquí. Tasia la debe haber encontrado y traído aquí. Es muy extraño. Ni siquiera soporta verla. Una niña en su condición puede hacer cualquier cosa. Sí, podría ser. Haga que esto no vuelva a suceder. Muy bien. Dile esto a tu superniñera. Hala, guárdela en un lugar donde nadie la vea. Sí, Alexevich. Estoy convencido de que cuando la memoria de Tasia empiece a recuperarse, comenzará a hablar de nuevo. ¿Y recordará la muerte de su madre? Pero esto la traumatizará de nuevo. Parece un círculo vicioso. No, no lo creo. No, esto es como una fractura. Para que un hueso se cure, hay que inmovilizarlo correctamente. La curación a través del dolor es lo mismo que con Tasia. Trátela como le parezca conveniente. Observe sus emociones, pero bajo ningún concepto reactive la memoria. Eso debe suceder de una forma natural. Está bien, voy a tomar en cuenta sus recomendaciones. Sí, no tenga miedo de improvisar. Estoy seguro de que es buena en eso. Personalmente, no tengo dudas. ¿Cree que la nueva educadora es extraña? No es obvio. Esta malla es sospechosa. Puedo sentir que Tasia está en peligro. No podemos dejar que le pase algo malo. Claro. Por Tasia y por la difunta Katia, estaré pendiente de ella. Muy bien, entonces, ¿tenemos un trato? Sí. Sí. ¿Sigues despierto? Ya, Eva, hacerlo. ¿Qué querías? No puedo dejar de preocuparme. ¿Necesitamos a esta educadora? Ya sabes que sí. Solo estuvo cinco minutos con Tasia y la puse histérica. No fue a propósito. Sabes, realmente temo que esto vuelva a suceder. Petia, Tasia necesita ir a la clínica. Necesita a los mejores profesionales, no a esa... Maya. ¿Qué sabes sobre ella? Sé algo. ¿Algo? 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 Petia, ¿por qué la elegiste a ella? No fui yo quien la eligió, fue mi hija. Y escucha, ya es de noche. Mañana tengo que trabajar. Será un día ajetreado. Buenas noches. Buenas noches. Dudo que pueda dormir bien bajo un techo con Dios sabe quién. Tasia desapareció. La educadora tampoco está en su habitación. Y el rumor se hizo grande. La hija del rey se perdió. El pobre rey muy preocupado está por ella. ¿Dónde están? ¿Por qué trajo a la niña aquí tan tarde en la noche? Tasia tiene un horario de dormir. Fue Tasia quien me trajo aquí. No pasa nada. Ella y Katia siempre me esperaban aquí después del trabajo. Vamos. Lo siento mucho. Lo siento. No pasa nada. No lo hizo a propósito. Espero que sea para buena suerte. Tú también me abandonaste, Sophie. ¿Qué? Tengo noticias. La bolsa. Toma la bolsa. Allí hay crema rejuvenecedora. Mis certificados de SPA. Lucirás 20 años más joven. Madre mía, esto es increíble. No tenía que hacer. Muchas gracias. Ahora cuéntame. ¿Entonces? ¿Por qué no usamos una pintura diferente? Está bien. Como quieras. Muy bien. Nada. Es Bye. Muy bien. ¡Gracias! Creo que está listo ¿Este es tu papá? ¿Estas son su hija y su esposa? ¿Y este? Está bien No vamos a pintar si no quieres Juguemos a otro juego interesante Pero primero vamos a recoger las cosas ¿Qué? ¿Una botella? ¿Qué sorpresa? No puedo creerlo Y por eso la despedí Eso no puede ser Ala limpió la habitación después de ella Y la botella no estaba allí Sí, así es Entonces Ala Dimitrovna hizo mal trabajo y no la vio Petia, ¿no vas a ocuparte de eso? No hay nada de qué ocuparme Esto lo tiraré en el camino El primer panqueque siempre sale mal Está vivo Llamaré a la ambulancia Gracias, Ala Dimitrovna Es tan delicioso Sí, qué bueno Buen provecho ¿Sí? Maya Dimitrovna, buenos días Soy el investigador Patapop He encontrado un hombre inconsciente en la orilla del río Está muy debilitado y no lleva documentos Es Igor Sí, podría ser Pero No pudimos identificarlo basándonos en la foto Fue severamente golpeado Sobre todo en el rostro Pero sin embargo Su edad Complexión Color del cabello Y grupo sanguíneo coincide Ay, Dios mío Es él Las posibilidades son escasas Pero podría ser él Usted podría venir al hospital para identificarlo Sí, sí, claro Voy para allá Está bien, la espero Contesta, por favor Alad Dimitrovna ¿Puede hacerme un favor? Podría, por favor Vigilar a Tassia por mí Durante un par de horas No te distraigas, amigo No te pago por esto Y te pago mucho Margarita Pavlovna ¿Por qué dice eso? Usted ya sabe por lo que está pagando Disculpeme, me dejé llevar Filipe 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 Filipe, ¿dónde estás? Dios Se siente tan bien ¿Quién es? Hola Ala, muchas gracias por las buenas noticias Adiós Adiós ¿Buenas noticias? Muy buenas La estúpida Maya se ha tendido una trampa Vamos, sigue Sí, sí, aquí Adelante Maya Adelante Maya ¿Usted reconoce a este hombre? No es Sigur Maya Maya, ¿por qué se fue? El contrato dice que tiene que estar con Tassia todo el momento ¿Qué ha pasado? Lo siento, traté de llamarle, pero... ¿Qué ha pasado? Vamos, vamos Usted solamente cálmese, por favor Y cuénteme, ¿qué pasó? Todo Bueno, ¿qué le parece si me cuenta? Ya no aguanto más ¿Qué pasó? No puedo creerlo No puedo aceptar que Igor esté muerto Porque el cuerpo no se encontró Tenga Gracias Yo lo sé Es difícil aceptarlo La muerte de un ser querido Mi esposa también falleció Tassia y ella fueron a ver a Rita Que ya cayó por las escaleras Se rompió el cuello y murió al instante Es horrible Lo siento muchísimo Ahora entiendo por qué Tassia se encariñó tanto con usted Perdió a un ser querido igual que ella Eso es lo que las une Ella debe Haberlo sentido Intuitivamente Tassia es muy sensible ¿Dónde está ella, por cierto? Está bien Usted no se preocupe Todo está bien con ella De todos modos Estoy lista para volver a mis responsabilidades Está muy bien Pero creo que es mejor que descanse un poco Y Tassia y Rita y yo vamos a salir Rita quiere comprarle un vestido para su cumpleaños Estoy bien, de verdad No discuta conmigo Realmente necesita descansar Y si necesita algo Simplemente avíseme ¿De acuerdo? Gracias Espero que la hayas despedido No, no pienso hacerlo Petia Me sorprendes No, no hayas despedido 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 ¡Gracias! ¡Cansada! Vamos a la casa Pero si aún no compramos nada Otra vez será Vamos Rita, ¿puedo hablar con usted? ¿Qué quiere? Prefiero decirle lo que no quiero No quiero pensar que estaba tratando de hacerme ver como ladrona Estoy segura de que estaba revisando mis cosas por accidente Y olvidó esto por accidente ¿Qué le hace pensar que es mío? No es de Tasia Definitivamente no es de Ala Y obviamente no es de Petr ¿No es suyo? Está bien Le diré a Petr que encontré esto en mi habitación Que averigüe a quién pertenece Tarde o temprano te irás de aquí No lo haré Mientras Tasia me necesite Hola Maya Mire con atención por favor Encontramos estas cosas río abajo en la orilla ¿Las reconoce? No Igor nunca tuvo ninguna de estas cosas Está bien, gracias Seguiremos con la búsqueda Buenas noches Buenas noches Seguiremos en contacto Hasta luego No 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 Felices para siempre. Aquí termina el cuento de hadas. ¿Y quién escuchó? Bien hecho. La próxima vez lo grabaremos con mi móvil. Haremos una caricatura. Se la enviaremos a tu abuelita, ¿de acuerdo? No, 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 no. ¿Dónde está Tasia? Está en su habitación, dibujando. Se supone que vendrá a enseñármelo cuando esté listo. La niña de mamá tuvo que madurar. ¿Puedo? Por supuesto. ¿Y por qué la de mamá? Mi esposa pasaba más tiempo con Tasia. Ella era una bailarina profesional, muy talentosa. Podría haber ido muy lejos, pero eligió a la familia y a su hija. Pero en último tiempo nos distanciamos un poco por el trabajo. Llegaba muy tarde a casa y pasaba muy poco tiempo con Tasia. Nunca es demasiado tarde para cambiar eso. Pero debería pasar más tiempo con su hija. Ambos lo necesitan. Sí, es verdad. Sabe, estoy impresionado. Me doy cuenta que en el último tiempo Tasia ha vuelto a la vida. Y todo gracias a usted. Esta es una persona increíble. Maravillosa. Maravillosa. Qué bien. Es fantástico. Qué hermosa y vibrante imagen. Buen trabajo. Muy bien. Y recuerdas que mañana es un día especial. Es el día de tus cumpleaños. Y yo tengo algo para ti. Mira, para tu cumpleaños, conejita. Un caño de oro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un segundo, por favor. Ha cerrado la puerta. Tasia. Cielo. Tasia, ¿no te gustó el espectáculo? Tenemos que pensar en algo más. ¿Algo más? ¿Qué? Este payaso es el mejor del circo. Tendremos que cancelarlo del payaso. ¿Cancelar? O sea que quiere arruinarle el cumpleaños a la niña, ¿no? Ya lo hemos pagado y es mucho dinero. Pero a Tasia no le gustó al payaso. Tengo una idea. Cielo, abre la puerta, por favor. Tasia. Cielo, abre la puerta. Te ha gustado el regalo. Por cierto, es casi una cámara profesional. Incluso puedes filmar bajo el agua. Ahora tú y Maya pueden filmar sus actuaciones como... verdaderos profesionales. Tassia, ¿quieres probarte el traje que te compré? ¡Feliz cumpleaños, Virginia! ¡Que todos tus sueños se hagan realidad! ¿Alguien quiere conocerte? ¿Hola? ¡Es la hermana de nuestra Sophie! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vámonos! ¡Aquí está el pastel para nuestra niña cumpleañera! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños querida Tassia! ¡Cumpleaños feliz! Y ahora, pide un deseo. ¡Vamos! ¡Hurra! ¿Qué estás haciendo acá? Espero por ti. Rita, has bebido demasiado. Debes descansar. Sí, estoy borracha. Y tengo el derecho de estarlo. No puedo contenerme más. Rita. Te deseo. Rita. Te estuve esperando todos estos años. No sientes nada por mí. Lo siento, pero no siento nada. Así que vete a tu habitación. No puedo irme. Bésame. Entonces yo me iré. ¿Qué está buscando? Tassia dejó su cámara en alguna parte. Queremos filmar nuestra actuación mañana. Ah. Fue su idea. ¿Su idea? Qué bien. Se pueden entender sin palabras. Sí, sin embargo, no puedo esperar a que empiece a hablar. Yo tampoco puedo esperar a que hable. Bueno, vamos a buscarla. Hola, la encontré. Muy bien. Mira. Gracias. Eres maravillosa. No lo vuelva a hacer, por favor. Y vivieron felices para siempre. Llévenme a jugar con ustedes. Soy un oso. Un oso muy mayor y muy sabio. Y quiero recordarle a Tassia que es hora de dormir. Nos dejamos llevar por el juego. Tassia, vamos. Vamos. Hemos terminado la obra. Maya, espere. He estado pensando... Como vivimos en la misma casa, creo que tenemos que llevarnos bien. No me guarde rencor. De acuerdo. Deberíamos tratar de llevarnos bien. Muy bien. ¿Por qué no tomamos una copa juntas? Solo un poco. No hay mucho aquí. Solo para cubrir el fondo. Es suficiente. Lo siento mucho. ¿Tiene para limpiarlo? Volveré enseguida. No pasa nada. Por nuestra reconciliación. Y también a la salud de Tassia. Pero hasta el fondo esta vez. Para celebrar nuestra reconciliación, quiero que visite mi salón. Es bienvenida, le encantará. Gracias. Esto es inesperado. Hace tanto calor aquí. Tanto calor. Maya. 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 La gaya. Una pérdida. ¡Tasia! ¡Tasia, cielo! ¡Tasia, despierta! ¡Tasia! Maya no se siente bien. Ella le está llamando. ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tasia! ¡Ven aquí, Tasia! ¡Tasia no está bien! ¡Tasia! ¿Qué pasa? ¡Tasia! ¡Tasia! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Tasia! Tranquila, tranquila, cálmate. Tranquila, tranquila. Maya está bien. Solo está dormida. ¡Tenti, estaba tan asustada! Hubiéramos llamado al médico. ¡Te temo que Tasia se pondrá peor! Tranquila, tranquila. ¡No, no, 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 no. Cube, consume la prepare art. ¡Azú! 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 Gracias por ver el video 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 De acuerdo, voy a empacar mis cosas Gracias 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 No ahora hija, de acuerdo Ve a tu cuarto Vamos, vamos Yo realmente he sido muy compresivo contigo Yo te dejé quedar en mi casa para que Tasia se sintiera mejor Pero tú has hecho las cosas horribles Así que empioca tus cosas Y sal de mi casa No entiendo, ¿qué pasó? No entiendo, ¿qué pasa? Adelante No se preocupe, ya he empacado mis cosas No necesita empacar, no hizo nada malo Yo le pido disculpas, todo fue obra de la tía Rita No te vayas ¿Qué dijiste? Naya no se irá, ¿verdad? Por supuesto que no Por supuesto que no Por supuesto que no ¡Naya! Los ojos de Tasia son tan grandes y ella habla sin parar Estoy tan orgullosa de ti Tasia es una niña maravillosa ¿Hay alguna noticia? No, nada Dejaron de buscar a Igor ¿Cómo están las cosas en el trabajo? ¿Cuándo nos mudamos? Nunca ¿Cómo? No habrá tal traslado El jardín de infancia se está cerrando Nos quedamos sin trabajo, Maya ¿Pero por qué no dijiste nada? Tupiot nos mintió Tupiot Alexevich ¡Tasia! Vamos Tenemos que ir a casa Pedro Alexevich Pensé mejor de usted Pensé que cumplía sus promesas Pero Usted no es mejor que los demás ¿Qué dices? No pretende que no sabe lo que quiero decir El jardín de infancia se está cerrando Los niños se quedan en la estacada Y a usted le importa un pledo O ustedes le dan el local a los niños O yo iré a la fiscalía ¿Y qué tiene que ver la fiscalía con esto? ¿Y por qué no? Alquiló el local que estaba destinado a la guardería Como un empresario Y por supuesto No sin razón Según usted sabe ¿Por supuesto? Ajá ¿Acaso tienes forma de demostrarlo? Las encontraré No lograrás nada, viejo Perderás tu tiempo en vano Está bien Me convenciste Devolveré el local al jardín de infancia Solo si me prometes Que el próximo año No te presentarás A ninguna licitación Está bien, estoy de acuerdo Pero también tengo una condición Y tiene que resolver esta cuestión ahora mismo Maldito Don Quijote Yo creo que aquí estará mucho mejor Hay mucho espacio Y el edificio es más moderno Y lo demás ya vendrá ¿Sabe? Dicen que mudarse equivale a dos incendios Pero no pasa nada Me alegro que todo esté arreglado Muchas gracias Sí, le prometí eso a Maya Bueno, hasta luego Lo acompaño Ya Maya ¿Puedes creerlo? Nos mudamos Piotr Alekseevich Piotr Alekseevich Muchas gracias No sabe lo que ha hecho por estos niños Muchísimas gracias Usted es una buena persona Muchas gracias Muchas gracias Ha hecho a todos estos niños tan felices Gracias Estoy muy agradecida Quieres casarte conmigo Yo a ti te amo No puedo Todavía no han encontrado a Igor Lo siento mucho Ay, Maya Es un sueño ese nombre Agárranlo con ambas manos Y no lo dejes ir Vale Yo Aprecio a Petia Me cae muy bien Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? Maya Igor está muerto Tienes que aceptarlo No puedo olvidar a Igor Lo amé mucho Y sigo amándolo Si me caso Sería una traición ¿Una traición? Tu esposo desapareció ¡Perro! ¡Valia! No esperabas verme, ¿verdad? Hola, Valia Pero me presenté Te encontré ¿Qué estás haciendo aquí? Me prometiste Me lo juraste Y te vuelvo a ver en compañía de adolescentes ¿Pero qué estás diciendo? Es el cumpleaños de Serguei ¿Ah, sí? Hola, Serguei Mi nombre es Valia Es por eso que esta niña está sentada en tu regazo No es un adolescente ¿Cuántos años tienes? Diecinueve Diecinueve Espera En sus marcas Listos Arranca No creo que pueda ser Vamos, vamos Lo lograrás Casi Dale, dale Ya vas a alcanzar el récord Vamos, vamos No olvides el récord Sí Genial Hola Hola, Maya Vamos Buen trabajo Vamos a mezclarlo un poco mejor Sí Bien ¿Qué? Por supuesto que estaré ahí Papá Espera, espera Sí, voy para allá ¿Ha pasado algo? Ellos Encontraron a Igor El cuerpo Es el reloj de Igor ¿Estás segura? Se lo di en nuestro primer aniversario Quiero verlo Tengo que advertirle Que el cuerpo Que el cuerpo había estado en el agua Durante semanas Está severamente dañado ¿Podrás soportarlo? Quiero verlo Iván No es él Quiero que tú seas mi mamá Yo lo quiero también ¿En serio? ¿De verdad? Te lo juro Entonces tendrás que casarte con mi papá Papá Por favor, ¿puedes casarte con Maya? Yo estaría feliz de hacerlo Solo Maya tiene que aceptarlo también Por favor, quiérelo Mi papá es muy bueno Lo pensaré Por los recién casados Dos meses después Vamos, que se besen los novios ¿Qué se besen los novios? Besos Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bésame Papi Diez ¡Hurra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicidades! 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 ¡Hurra! ¡Eres mi mamita! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿No sabías este ballet? ¿Cómo solía ser mi otra mamá? Por supuesto ¡Felicidades! ¡Baste ya! Y yo tengo un regalo para ti Incluso dos Mira ¡Hurra! Gracias ¿Y este? Es fantástico Estas son las llaves de tu nuevo apartamento Ahora es totalmente tuyo Gracias, Pitya ¡Estoy tan inesperado! ¡Muchas gracias! ¡Dame un segundo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias! Muchas gracias ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, amiga ¿Tú le dijiste algo atrás sobre el apartamento? ¿Quién más? ¿Pero por qué? Tengo una familia y una casa Siempre es bueno tener un lugar propio Solo por si acaso ¡Piu! ¡Piu! No quiero pensar en un por si acaso Amigos, atención, por favor Mi querida y adorada esposa Quiero invitarte a que hagas un pequeño viaje conmigo ¡Wow! ¡Qué buena, chicas! ¡Wow! ¡Bravo! 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 ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Chicas! ¿Están listas? ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Bien! Bueno, espérame un poco ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Salta! ¡Hurra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¿Listas? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hurra! ¡Hurra! y 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 maya soy yo estoy de vuelta y está latiendo estás vivo dónde has estado todo este tiempo amor mío yo hola tasia hola maya vienes sí sí voy para allá por favor espera un poco me me tengo que ir dónde te has alojado en ninguna parte hoy regresé a la ciudad fui a nuestro apartamento y no pude entrar estuve deambulando y de pronto me encontré contigo a ver toma estas son las llaves del apartamento te llamaré de acuerdo está bien no no estarás cansada muy bien ah han llegado mis chicas queridas papá hola hola qué tal yo tengo una idea de a dónde podíamos ir en la luna de miel a dónde a un crucero tan lejos por qué tan lejos si está demasiado lejos vayamos a nuestra casa del lago y por qué no maya uno ha estado ahí todavía estoy de acuerdo qué bien vamos mañana entonces sí puedo empacar mis cosas yo misma soy una niña grande por supuesto por supuesto bethia creo que dejé mi móvil en el estudio de ballet iré a buscarlo espera yo voy por él vuelvo enseguida por supuesto igor disculpa me quedé dormido por favor dime qué pasó no entiendo nada mi cabeza da vueltas me estoy volviendo loca yo estaba manejando muy rápido y hubo una curva peligrosa mi auto se salió no recuerdo cómo terminé allá y qué hay de tu reloj lo vi en el hombre ahogado sé que era tu reloj pensé que eras tú sí debí haberlo perdido cuando estaba saliendo del agua alguien debió encontrarlo en la orilla será una pura coincidencia y qué pasó después luego yo me desperté en la cama del hospital la enfermera me dijo que había estado dos meses en coma dos meses dos meses es imposible cómo pudo haber sucedido todo el mundo te estaba buscando en qué hospital estabas dónde vedisheva en vedisheva pero esto esta es la región vecina cómo llegaste ahí no recuerdo bien los camioneros me llevaron allá por qué no me llamaste parece que después del coma me entró amnesia no recordaba ni mi propio nombre y no tenía mis documentos me tomó otro mes recuperarme del todo mi memoria volvió ayer pero no por completo aún queda mucho lo primero que recordé fuiste tú qué tienes te sientes mal tengo problemas con la columna necesito recibir tratamiento urgentemente o acabaré en una silla de ruedas este es el diagnóstico que me dio el médico yo he llamado al doctor Semyonov es uno de los mejores especialistas en la columna me dio una estimación aproximada de cuánto costará cuánto no lo recuerdo pero lo apunté es mucho ya lo sé además eso no es todo también hay que pagar consultas y pruebas pero no tengo dinero así que da igual espera ahora vuelvo todo eso tendrás de la noche Hola. No, nada. Todo está bien. Estaré en casa pronto. Te amo. Aquí tienes medicamentos y analgésicos. Te traje un poco de leche, huevos y queso. Vas a verlo. Gracias. Ya, me tengo que ir. ¿Y con tu esposo? ¿Cómo lo sabes? Vi el anillo. Igor, es que... Pensé que estabas muerto. Y... Entonces... Nosotros... Amor mío, no me des explicaciones. Me alegro que estés bien. Oye, bonito televisor. ¿Te acuerdas de la deuda? ¿De qué deuda hablas? Por la hipoteca. Ah... Sí. Amor mío, compréndeme. Estaba al borde del precipicio. Mi negocio se estaba desmoronando y... Tuve que cerrar algunos agujeros, pagar impuestos y mi socio comercial me robó mucho dinero. Es por eso que tomé el dinero de la hipoteca. No tenía otra opción. Si no hubiera tenido el accidente, lo hubiera solucionado, te lo juro. ¿Por qué no me dijiste nada? No quería cargarte con mis problemas. Soy un hombre después de todo. ¿Cómo conseguiste quedarte con el apartamento? ¿Hiciste un trato? Mi esposo me lo compró. Estoy seguro de que tu esposo es un buen hombre. Él debe de amarte realmente muchísimo. Y tú te mereces lo mejor. Maya. ¿Qué pasó con nuestro bebé? Lo perdí. Cuando desapareciste. Lo siento. Yo soy el culpable de todo. Es posible que ahora me odies. No, Igor. ¿Cómo puedes decirlo? No, no te culpo en absoluto. No es tu culpa. Toma esto. Amor mío, muchas gracias. De veras. Tan pronto como me mejore, yo... ...encontraré un trabajo y... ...te devolveré hasta el último centavo. Está bien, me tengo que ir. Me voy por tres semanas. He estado pensando... Por favor, búscate un apartamento. Aquí tienes suficiente. Tenemos que separarnos, lo sabes. Por supuesto que lo comprendo. Tienes una nueva familia y una nueva vida. No te molestaré. Tienes una nueva familia y una nueva familia y una nueva familia y una nueva familia y una nueva familia. Adiós. ¿Eres feliz? Sí. Todo saldrá bien. Adiós. ¿Podría llamarte... ...de tiempo en tiempo? Yo misma te llamaré. Gracias, amor mío. Perdón. Sí. Soy yo. Te dije que te llamaría yo misma. Disculpa, solo será un minuto. Quiero pedirte un favor. ¿Podría quedarme en nuestro... ...en vuestro apartamento? Hasta que termine el tratamiento. ¿Ha pasado algo? Dile que soy de la inmobiliaria. ¿Y que estás vendiendo tu apartamento? Le llamaré. ¿Quién era? ¿Quién era él? Fue un agente inmobiliario. Quiero vender mi apartamento. ¿Por qué? Si necesitas dinero, solo dímelo. No, no, no. No se trata de dinero. Es que ese apartamento me trae tantos recuerdos tristes. Soy un tonto. Debería haberlo hecho yo mismo. Vamos, yo me encargaré de esto. No, no, no. Estás ocupado en el trabajo. ¿Qué? ¿Qué? Me sentí mal al escuchar una voz masculina en tu teléfono. Y esto era solamente un agente. ¿Qué? Petia. Necesito decirte algo. ¿Qué? No puedo esperar para ir de viaje. Y yo también. Mañana nos levantamos temprano y saldremos. Yo te amo mucho. Sí. Es hermoso. Sí. Qué bonito. Y tranquilo. Y algo más. Hay una isla en el medio del lago. Iremos allí a pescar y hacer un picnic. ¡Hurra! ¿Iremos a una isla desierta? No, en un barquito. Bueno, ¿estás feliz de estar aquí? Siento que hay algo que te molesta. ¿Qué te molesta? Es que mi vida ha cambiado tanto. No puedo acostumbrarme. Sabes, yo a veces siento que tampoco puedo acostumbrarme, a veces, al tenerte como mi esposa. Lo siento. Hoy no. No te enojes. ¿Cómo podría estar enojado? Vamos a dormir Ve, me quedaré un poco más Está bien Yo te ayudo, vamos Y ahí Sí Vamos, balancealo Así Y vamos Muy bien Vamos, sácalo Despacio, despacio Tasha Tasha, es hielo Muy bien Arrastra hacia abajo Sí, sujétalo de esta manera Ponte más cerca, así Así El flotador no debe moverse Debe estar quieto ¿Y si lo hago así? Sí, ¿lo ves? Comenzó a moverse Muy bien El teléfono está apagado O fuera de cobertura Bueno, terminamos la clase Salimos a navegar Sí Ah, sí Sosténlo Vamos, baja No sé nadar Corazón Por favor Cuando esté contigo No tienes que preocuparte Yo sé nadar Yo te enseño Solo un segundo Sí ¿Qué pasó? Hola, Maya Necesito tu ayuda De manera urgente Voy para allá Vale, el amor Tiene algún problema Tomé en casa Me pidió que la cubriera En el trabajo Volveré mañana O pasado mañana Bueno, pues Haz lo que tienes que hacer Qué pena No he sabido Nada de ellos Desde que se fueron No hay problema Esperaremos Maya ¿Y estás sola? Qué extraño Tal vez tuvieron una pelea Trata de averiguarlo Sí 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy para allá. ¿Estás en la ciudad? No es necesario que vengas, tengo la cita en un par de minutos, así que será mejor que nos veamos en el apartamento. De acuerdo, te veo ahí. Buen día, Maya. Buen día, Ala. Pasé un momentito. No, no diga eso, es su casa también. Margarita, soy yo. Maya se llevó su regalo de bodas, el que es dorado. No, no diga eso. No, no diga eso. No diga eso. No, no diga eso. No, no diga eso. 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 Hola. Hola. No te esperaba tan pronto. ¿Fue Zavitzky tu socio? ¿Cómo lo sabes? Mientras estabas desaparecido, él vino aquí y ofreció su ayuda. Ah, sí, es él. Yo mismo lo llamé. Dijo que estaba dispuesto a trabajar conmigo cuando me recupere completamente. Estoy tan feliz. Podré devolverte el dinero muy rápido. Eso es lo de menos. Lo importante es que te recuperes. ¿Qué dijo el médico? El Dr. Semyonov utilizará sus métodos no convencionales. Tiene un programa de rehabilitación único. Dicen que es muy efectivo, ¿sabes? Pero el precio... Es demasiado alto. Y corre. Toma esto. Maya. Maya. Hola. 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 ¿Qué pasaste? No sé. Tengo que ayudar a Igor. ¿Y Betty? No sabes lo que siento cuando le miento. Me odio. Me odio a mí misma. Dile la verdad. Lo intenté. Pero no pude. Oye. Espera. ¿No crees que esta resurrección es un poco rara? ¿Eh? Sí. O... Quiero decir, no. Igor me explicó todo. ¿Por qué crees que está enfermo, eh? No te imaginas lo enfermo que está. La rehabilitación es muy costosa. Tuve que empeñar mi collar. ¿Estás loca? ¿Y qué se supone que debía hacer? ¿Quién es su médico? Simeonov. Es el mejor especialista. Tiene un doctorado en medicina. Escucha, hagamos lo siguiente. Mañana iremos a este Simeonov y le haremos algunas preguntas. ¿Para qué? Maya, abre los ojos. Hablemos de eso más tarde. Ya está. Me tengo que ir. Muy bien. Ahora vamos a agregar el queso. Y revolverlo. ¿Puedo removerlo para que no se seque? Sí, revuélvelo. Muy bien. Así. Hola. Hola. Hemos hecho la cena. Bien por ustedes. ¿Y qué hay de nuestras vacaciones? No te preocupes. Está bien. Volveremos al lago en un par de días. Tengo algunos asuntos pendientes que resolver. ¿Y cómo está Valia? Está todo bien. La cubrí. Y ya está bien. Qué bien. ¿Y a qué viniste? Hola. ¿A ti también? Tengo un problema urgente. Pasa. Pasa. Tasia, mi sobrina favorita. Hola. Vete. No te necesitamos. No nos quieres. Eres una bruja. Vete. Te odio. Perdón. Dacia, cielo. Dacia. Eso no está bien. La tía herida te está esperando. Yo no voy. ¿Qué te pasa? Mamá. Tía herida. Yo lo vi. ¿Qué? Tía herida. Tú... Nunca me abandonarás, ¿verdad? Claro que no, mi niña. Te lo prometo. Nunca te abandonaré. Todo está bien. ¿Hala? ¿Sí? Déjanos solos. Sí. Soy una bruja, ¿eh? Me pregunto qué más se le ocurrirá a esta niña. Qué extraño, yo... Pensé que te estaba tratando así por su enfermedad. Pero se ha recuperado y nada ha cambiado. Nada ha cambiado. ¿No crees que Maja la está poniendo en mi contra? Y ahí vas de nuevo. No era solo una pregunta. Ten en cuenta que tu esposa no es perfecta. ¿No te corresponde juzgar eso? Por supuesto que no. Déjame mostrarte. Bueno, y que... Este de pronto puede ser su agente. Está bien, sin embargo... Su relación no parece ser solo de negocios. Tú la estás espiando. Claro que no. Solo pasé por ahí por casualidad. Claro, y lo filmaste también por casualidad. No creerías mi palabra. Bueno, Petia. Tú decides. Esta es tu vida. Adiós. Tú le dices. Tú le dices. Tú le dices. Y después iremos al parque a jugar Aquí está su café Gracias Uno, dos, tres Buenos días Buen día Hola papá ¿Por qué no me despertaste? Dormían tan plácidamente, no quise molestarlas Ala Dimitrovna, ¿qué hay para el desayuno? Sus huevos fritos favoritos, Piot Alexevich Los famosos huevos fritos de Ala Y americano Gracias Bueno, ¿cuáles son sus planes para hoy? Me iré por un par de horas Tengo cosas que hacer ¿Y qué cosas? Una cita con mi agente Gracias, está muy delicioso De nada, Maya Me voy Chao, Maya Que tengan un buen día Gracias ¿Igor? ¿Igor? No te esperaba hoy en casa Salí a dar un paseo y decidí dejar el bastón en casa Pero fue una mala idea Igor ¿Qué estás haciendo? Tengo que cuidarte como a un niño Señorita Maya, lo siento mucho No volverá a suceder Hola 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 chicos Rompieron ¿El ascensor? Qué bueno que estés aquí Hola, Valia Me alegro de verte Yo no estoy tan contenta de verte Vale Vale ¿Qué pasó? Lo que pasa es que te miente Sí, fui a la clínica El doctor Semyonov no ha estado trabajando allí durante tres meses Puedo explicarlo todo Simplemente es que cuando Oye Eres un mentiroso Mentiroso Tu historia de amnesia es una mentira Estoy segura de que en realidad nunca la has tenido Estás sano como un caballo A ver Cálmense Tú lo inventaste todo Para que Maya te diera dinero Por favor, cálmense Hablemos como Gente civilizada ¿Por qué me mentiste sobre el médico? Yo no miento Cuando hablé con el médico por primera vez Me programó una cita Él mismo me llamó Pensé que era en esa clínica Pero cuando llegué allá Me dijeron que el doctor Semyonov Tenía su propia oficina ¿Comprendes? ¿Con qué eso pasó, eh? Sí Me pregunto ¿Por qué el doctor Semyonov No te dijo eso él mismo? Me lo dijo Pero lo olvidé Esas cosas pasan con la amnesia ¡Claro! Valia ¿Por qué no llamamos a ese doctor Semyonov? Podríamos preguntárselo a él ¿Eh? Adelante Llámalo tú misma Aunque no creo que te diga nada ¿Por qué lo iba a hacer? No romperá su secreto Médico Lo intentaremos ¿Sí? Lo intentaremos ¿Cuál es el código PIN? 111 Bueno, vaya que código tan sencillo tienes Vale, por favor Te lo ruego Ya lo hemos aclarado todo No hemos aclarado nada ¿No ves que te está mintiendo? Ve al hospital donde supuestamente recibió tratamiento No quiero hacerlo Le creo a Igor Escúchame Quítate las gafas rosas Échalo de aquí Te está mintiendo Échalo cuanto antes mejor Vale La que tiene que irse Eres tú Ahora mismo ¿Yo? Bueno Adiós Adiós Maya Perdóname Por favor Te peleaste con tu amiga por mi culpa Ya nos reconciliaremos Yo te amo ¿Comprendes? Adiós 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 ¿Petia? Sí. Hola, ¿dónde está Tasia? Ella está jugando en su habitación. ¿Han comido? Sí. ¿Qué? ¿Por qué? Betia, debería haberte lo dicho antes. Yigura está de vuelta. Yo no entiendo por qué no me lo dijiste de una vez. ¿Por qué me mentiste? No sé. Estaba confundida. Pensé que ya no sentía... nada por Igor. Pero todavía lo amo. Está bien, vete. Pero Tasia no puede saberlo por ahora. Pero me dejarás ver la verdad. Solamente al principio. Y luego tendrán que dejar de verse. Te entiendo. No puedo imaginar que Tasia y yo dejemos de vernos. es mi culpa. Vamos a hacer una cosa. Cuando Tasia se vaya a dormir, empacarás tus cosas y te irás. De acuerdo. ¿Y qué le diremos? ¿Cómo le explicaremos? Ya pensaremos en algo. Maya. Hola. Te extrañé mucho. Yo también. ¿Promitiste leerme? ¿Me leerás? Por supuesto. Ve a tu cuarto. Yo subiré pronto. ¿Por qué lloras? Estoy bien. No te preocupes. Ve. Ve. ¿Puedo irme mañana? Bueno, está bien. Mañana llevaré a Tasia a dar un paseo y tú harás tus maletas y te irás. Gracias. Perdóname, por favor. Te he lastimado tanto. 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 Dime, Ala, ¿se divorcian? Muy bien, es una gran noticia, gracias. Por favor, vamos a jugar. ¿No ves? Estaba lloviendo, está mojado. No importa. Pero vamos a estar mojados ahora. No pasa nada, es más divertido. Está bien, ven aquí donde hay menos hierba. Solo no tires la pelota donde los arbustos. De acuerdo. Vamos, por aquí, tira un penalti, vamos. Toma. Hola. Hola, ¿qué haces acá? Solo estaba por esta zona y decidí pasar. Ala me dijo que tú y Tasi estaban aquí. ¿Qué tú quieres? Petia, ¿pasa algo? Maya y yo nos separamos, ¿estás feliz? ¿Crees que estoy feliz? Sí. ¿Feliz? Es verdad que Maya nunca me gustó, pero me preocupo por ti. ¿Se ha ido Maya para siempre? ¿Han solicitado el divorcio? Maya, nos dejan. No, no. Quiero decir, sí. Tasia. 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 Espérame. Espérame. Te vas. Nos dejas a mi papá y a mí. Cielo, no te voy a dejar. Yo voy a vivir en otro lugar. ¿Por qué puedes vivir con nosotros? Vuelvo al trabajo. No quiero llegar tarde, así que me quedaré en la ciudad. Pero mi papá va al trabajo en su auto y nunca llega tarde. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo? Sí, pero... ¿Tú y mi papá tuvieron una pelea? ¿Él te lastima? No, Tasia. Tu papá nunca me ha lastimado. ¿Entonces por qué te vas? Porque tengo que hacerlo. Te prometo que vendré a verte todos los días. Tasia. Me prometiste que nunca te irías. Tasia. Eres una mentirosa. No te acerques a mí. Vete. Te odio. Tasia. Hola. Oh, y hola, amor mío. Estoy tan feliz que estés de vuelta. Bebamos algo de café. ¿Te quedarás mucho? Por siempre. Le dije todo. Nos vamos a divorciar. ¡Idiota! ¿Estás loca? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Acaso no tienes cerebro? ¿No te das cuenta de que por tu culpa me...? Amor mío. Discúlpame. 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 Me enojé mucho porque... Me di cuenta de que estropeé tu vida una vez más. Discúlpame, Maya. Nunca te había visto así. Lo sé, lo sé. Yo mismo no comprendo qué pasó. Sabes, estuve despierto toda la noche. Estoy muy preocupado. Tenía un dolor horrible. ¿Podrás perdonarme, amor mío? Perdóname. Amor mío, discúlpame. Amor mío. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Tal vez no deberías divorciarte. Yo... Solo estoy pensando en ti, ¿comprendes? Quiero que no te arrepientas más tarde. Ya he tomado una decisión. Está bien, de acuerdo. Estoy muy feliz. Bueno, desafortunadamente... Estas cosas pasan en los adultos. Pero no significa que Maya no te quiera. Yo te amo mucho. Y yo siempre... Y sabes, Maya vendrá a verte de vez en cuando. Y... Es que extraño mucho a Tassia. Sí, amor. Te entiendo perfectamente. Deberías volver, computer. Eso es lo que él quiere. Y Tassia te perdonará. No puedo volver con él. Incluso si lo quisiera. Espera. ¿No quieres que volvamos a estar juntos? Por supuesto que lo quiero. Pero estoy dispuesto a sacrificar nuestra felicidad por Tassia. No. Sí. No puedo quedarme con Peter. Solo por el bien de la niña. Sí, tienes razón. ¿Cuándo se divorciarán? La próxima semana. Una semana después. Yo te ayudo. Vamos. Y... Ahí. Sí. Y... Vamos, balancealo. Así. Y... Vamos. Y vamos. ¿Qué estás mirando? Arrastra hacia abajo. Sí, sujétalo de esta manera. Ponte más cerca. Tassia me envió un video del lago. ¿Qué lago? Tienen una casa en el lago. ¿Y están lejos de la ciudad? Debe moverse. Debe estar quieto. A unos 30 kilómetros. ¿Y si lo hago así? Sí, lo ves. Sí. Muy bien. Bueno, terminamos la clase. ¿Salimos a navegar? ¡Sí! 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 ¡Brava! ¡Bravo! Increíble. Gracias. Te vieron estupendas. Bailaste genial. Como una mariposa. No podía quitar los ojos de ti. ¿Por qué dejaste de quererme? Te quiero mucho. Pues maravilloso. Entonces, ¿por qué te fuiste? Hay un buen hombre que necesita mi ayuda. ¿Me entiendes? Como tú en ese entonces. Pensé que no vendrías. No podía dejar de venir. Incluso si ya no estoy con tu papá y no nos vemos mucho. Siempre te tengo aquí y aquí. Mira. Me preocupaba no poder terminar su vestido para tu actuación. Te quiero. Corre. Hagámosle otro atuendo. Un chandel, por ejemplo. ¡Jajaja! ¿Igor? Hola, Maya. ¿Hola? Tú debes de ser Tasia. Tú debes de ser Tasia. Me alegro mucho de conocerte. Maya me ha hablado mucho de ti. ¿Por qué no estás en tu sesión de rehabilitación? Me cancelaron la cita hoy. El doctor está en una conferencia. Este es Oleg. También está recibiendo tratamiento. Oleg. Ella es Maya. Mi esposa. Encantado de conocerla. Debo irme. Fue un placer conocerles. Nos vemos. Tasia. Este es Igor. Mi... amigo. ¿Y por qué dijo que eres su esposa? Eres la esposa de mi papá, ¿no? Oh, y casi lo olvidé. Tengo algo importante que hacer. Adiós, niñita. Me voy a casa. ¿A dónde quieres ir? Quiero columpiarme. Tasia, ¿qué te pasa? ¿Puedo decirte algo? Por supuesto. Mamá me llevó con la tía Rita. Y ella misma se fue. ¿Cuánto volvió? Ella y tía Rita tuvieron una gran pelea. La tía Rita estaba gritando que iría a recibir a mi papá al aeropuerto. Y le contaría todo sobre Filip. ¿Estaban peleando frente a ti? ¿Te vieron? No. Estaba a sus espaldas. No podían verme. Mi mamá estaba reteniendo a la tía Rita, pidiéndole que no le dijera nada a mi papá. Y luego... Mi mamá... cayó por las escaleras. No se pudo caer sola, ¿verdad? Empaque su maleta y lo eché. Lo aguanté por el niño, pero luego pensé en que se convertirá a mí ya. Viendo todo esto, ¿eh? Hiciste lo correcto. Te felicito. No lo dudes. No, claro. No lo dudo. Estoy más tranquila. Este accidente tuvo lugar hoy en nuestras ciudades. Según nuestra información, el conductor perdió el control de su automóvil y se salió de la carretera. ¿Estás ahí? ¿Allá? Hola. El auto estalló en llamas. El conductor murió en el lugar. Los investigadores descubrieron que el auto pertenece al renombrado empresario Piotso Colob. Aún no está claro qué provocó el incendio. La policía trabaja para establecer los detalles del incidente. Parece un incendio espontáneo. ¿Pero cuál es la razón? ¿Un artefacto explosivo? No lo creo. No hay daños específicos. Dejemos que los expertos trabajen. Pobre muchacho. El número no está disponible. De verdad está muerto. Por favor, apúrate. Necesito estar con Pássio. Amor mío, ya casi llegamos. No seas impaciente. Gracias por venir conmigo. Por supuesto, mi amor. ¿Cómo no iba a serlo si estás así? Por aquí. Es esta casa. ¿Qué bien que estés vivo? Estaba tan preocupada. ¿Quién murió? Antón, mi conductor. ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué dice la policía? ¿Fueste ahí? Sí, ellos aún no saben nada. Dijeron que sabrán después del examen forense. Y este es tu agente. Igor, me alegro de que todo vaya bien. Usted tuvo mucha suerte. Gracias. Me tengo que ir. Tengo una cita con el médico. No te preocupes. Yo tomaré un taxi. Adiós. Adiós. Él se ve bastante saludable. Se está recuperando rápido. Me alegro de que estén todos bien y espero que estés feliz. Betty, tenemos que hablar. No, este no es un buen momento. Betty, esto es muy importante. Le creo a Tasia. Algo está mal. Tenía una razón para evitar a Rita. Pero ella no recordaba nada. Creo que ella sabía en un nivel inconsciente que Rita estuvo conectada con la muerte de su madre. Y ahora lo recordó. Y estaba hablando de un tal, Felipe. ¿Lo conoces? Katia solía ir al salón de Rita. Allí había un masajista, Felipe. Un hombre poco común, por eso recordé. Betty, no podemos dejar esto así. Sí, me ocuparé de ello. Estoy tan feliz de verte. ¿Quieres té o café? No. Yo quiero saber la verdad. Sobre la muerte de Katia. Pero lo sabes todo. Tasia recordó todo. No sé qué podría haber recordado. Que quien mató a Katia fuiste tú. ¿Estás loco? Tasia está mintiendo. ¿Por qué haría eso? Pues claro. La policía probablemente no creería a una niña. Pero el testimonio de Felipe es otra cosa. Y absolutamente queda claro. ¿Por qué razón mataste a Katia? Espérale, ¿creeiste a Felipe? ¿Por qué me mentiría? Lo despedí. A lo mejor se está vengando de mí. Entonces, tienes dos opciones. O me cuentas todo ahora mismo. O tendrás que decírselo a la policía. Yo no maté a Katia. Lo juro, yo no la maté. Nos vemos en la comisaría. Betty, espera. Te lo diré todo. Betty, te amo. Desde el primer momento en que Katia nos presentó. Aquí tienen sus cócteles. ¿Puedo llevarme esto? Que descansen. Betty y yo nos estamos alejando cada vez más. Ya casi no lo veo. No quería decírtelo, pero... ¿Pero qué? Vi el auto de Piot hace un par de días. Entonces, me acerqué a saludarlo. Y ahí estaba él con su secretaria. Haciendo ya sabes qué. Sospechaba que Betty tenía una amante. Pero yo no quería creerlo. ¿Qué hago? Katia, ¿qué hace la gente en esta situación? Divórciate. No hay perdón. No, no me voy a divorciar de él. Todavía lo amo. Tampoco puedo hacerlo por Tassia. Si no quieres divorciarte, búscate un amante. Es asqueroso vengarme de él de esta manera. Escucha, tú también te mereces pasar un buen rato, ¿no? Haz algo lindo por ti. No sé. Tal vez. No tal vez, sino seguro. Oye. Mi masajista te dará un buen masaje. Tiene manos mágicas. Y una... energía increíble. Entonces, ¿usted quiere que me acueste con su hermana? Creo que lo dejé claro, ¿no? Está bien, no hay problema. Pero cuidado. Katia no es una de tus chicas del club. No será fácil. Tienes que ser delicado con ella. Habla con ella. Y luego, usa tu famosa energía. Entendido. Así haré. Si esto funciona, obtendrás la misma cantidad. No olvides tomar las fotos. Por supuesto. Margarita, un segundo. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué odia tanto a su hermana? ¿Por qué odia tanto a su hermana? La quiero. Pero a su marido. Lo quiero más. Philip me envió las fotos y le pagué. Él cumplió con éxito su misión. Él es bueno en eso. Él es bueno en eso. ¿Vamos? Sí. Sí, lo sé todo sobre ti, Philip. Voy al aeropuerto ahora mismo. El vuelo de Piot aterriza en una hora. Le contaré todo y le mostraré esto. Él nunca te perdonará. Rita, no puedes hacerlo. Sí puedo. No eres suficiente. Piot y yo estaremos felices. ¿Lo hiciste a propósito? Me mentiste sobre la aventura de Piot. Me enviaste a Philip a propósito. ¿Cómo pudiste? Eres mi hermana. ¿En serio? ¿Quieres decir que te empujé a su cama? ¿No lo hiciste tú misma? Rita, te lo ruego, por favor, no lo hagas. Tarde. Deberías haberlo pensado antes. Ahora déjame pasar. Le contaré todo. ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Petia, perdóname. Siento mucho que esto haya pasado. No quería que Katia muriera. ¿Te lamentas? Qué ridículo. ¿Tú crees que es suficiente? Aún estás culpable por la muerte de Katia. Ya tuve suficiente castigo. Está bien. Yo no voy a hacer por el momento nada. Solo si sales inmediatamente de la ciudad. Y desapareces de mi vida. ¿Estás de acuerdo en esto? Y si alguna vez te vuelvo a ver, te entregaré a la policía. Ve con cuidado. Está bien. Iré con cuidado. Igor. Un momento. Hola. Te daré la mano cuando me devuelvas el dinero. ¿Quién fue? Ese, no. Es un cliente antiguo al que le vendí un lote. Ah. Cierto, lo recuerdo. Me lo dijiste. ¿Está todo bien? ¿Por qué se debo estrechar tu mano? Tres baterías resultaron defectuosas. No te preocupes. Ya lo arreglé todo. Podré con ello. ¿Te duele? No, estoy bien. Vamos. Necesitas acostarte. Aquí tiene el informe forense. Léalo, por favor. El incendio fue provocado por el combustible acumulado dentro del cárter del motor debido a la despresurización del sistema de combustible dentro de la unión del tubo y el filtro de combustible y la despresurización del sistema. No entiendo. Así es. El sistema de alimentación del combustible estaba defectuoso. debido a un mal mantenimiento o bien... ¿Y cómo podría suceder? Antón recogió el auto desde ayer anoche. ¿Y qué le pasaba al auto? Golpee una barra de hierro con las ruedas. ¿Sabe acaso si había otros fallos? No, no había nada. Estaba prácticamente nuevo. Tiene un año. Oiga, ¿tiene enemigos? ¿Enemigos? ¿Enemigos? ¿A qué se refiere? Dijo que su conductor estaba al volante por casualidad. Pues sí. Se suponía que debía llevar a mi hija a sus clases. Recibí una llamada de la oficina. Había un problema urgente que resolver. Por eso fue en su lugar, ¿verdad? Pues sí. ¿Cree que alguien organizó este accidente? Podría ser. Pero solo es una suposición. Puede ser el mecánico había roto algo por accidente. Mientras cambiaba las ruedas o algo así. Ya hemos hablado con el mecánico. Sí, lo sé. Nos dijo que solo cambió las ruedas. Y que no tocó nada más en especial del auto. Todos sus colegas nos confirmaron lo mismo. Trabajan en el mismo sitio. Terminaron el trabajo. Y se fueron todos juntos a sus casas. Puede ser alguien entró al lugar y se volteó el auto. Por eso le estoy preguntando. ¿Tiene usted enemigos? Según tengo entendido, no tengo ningún enemigo mortal. ¿Quién podía saber que el auto estaba en el taller? Y que usted iba a recoger a su hija. ¿Quién sabía? Mi conductor. Mi esposa. No sé quién más. ¿Se lleva bien con su esposa? En proceso de divorcio. Pero estoy seguro que Maya no tuvo nada que ver con el accidente. Le ruego que lo piense bien. Puede ser que alguien estuviera al tanto de sus planes. No lo creo. ¿Ha recordado algo? No, nada. Adiós. ¿Qué pasa? Igor podría saber que el auto estaba en el garaje. Que yo iría por él y a buscar a Tasia. ¿Cómo? Unos días atrás estábamos hablando por teléfono. Pusiste un altavoz. Igor estaba en la casa. Sí. ¿Y por qué? Dijiste que vendía autopartes y que sabía mucho sobre autos. Podría haber hecho un trato con el mecánico para que saboteara el auto. ¿Estás celoso? ¿Estás celoso? Yo te amo. Por eso estoy preocupado. ¿Crees que estás en peligro por culpa de Igor? ¿Estás seguro? Cien por ciento no puedo estar seguro. Pero esto es muy sospechoso. No puedo estar yo conmigo. No puedo estar aquí. Me has ido. Me he ido. No puedo estar yo conmigo. Me he ido. Me he ido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está Oleg? El tipo que estaba contigo en el parque Oleg ya terminó su rehabilitación Desde entonces no nos vimos más ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde? A la rehabilitación Buena suerte Hola Valia Soy yo Puedo verte ¿Cómo dice que se llama su esposo? Kostyukhov Igor Es la primera vez que lo veo ¿Y este? ¿También es su esposo? No es mío No, él tampoco fue mi paciente Te dije que te estaba mintiendo Fingió estar enfermo Para así poder robarte dinero Él fue bueno en eso Me pregunto para qué necesitaba el dinero Mire esto ¿Qué es? Creo que son pagarés Aquí están las fechas Las cantidades coinciden con lo que le di ¿Pero cómo es que se endeudó tanto? Ni idea Resulta que viví con un hombre Que me mintió todo el tiempo Oye ¿Y si Pio tenía razón? Tal vez en serio saboteó su auto Para matarlo Y poner sus manos sobre su dinero también No quiero ni pensar en ello Pero lo averiguaré ¿Cómo? Lo dejaré pegado a la pared y le diré Dime la verdad Lo sé todo Ni se te ocurra Finge que no sabes nada Estás loca Quizás tengas razón Soy una idiota Qué estúpida soy Maya Estoy de acuerdo Vale No me pongas nerviosa Por primera vez en mi vida Tenía una buena familia Y los traicioné Por un hombre que aparentemente ni siquiera conozco Necesitamos encontrar Alguien que lo conozca mejor Amperio ¿Recordaste algo? Nada Lo averiguaré en internet Adiós, Valia Tengo que ir a ver a Tasia Maya Maya Infórmame ¿A dónde vamos? Elige tú El centro de entretenimiento O el jardín botánico Mejor jardín botánico Buena idea Mi papá me dio un reloj de búsqueda Con un rastreador GPS Rastreador GPS Es para que no te pierdas Sí, es lo que dijo papá ¿Por qué te lo quitas? Porque estoy contigo No me voy a perder Está bien Entonces ponlo en tu mochila Abrúchate Bien ¿Sí? Hola, soy Constantín Tengo una llamada perdida suya Sí, soy Maya Nos hemos visto antes Dígame Le llamé varias veces Pero usted no contestó Está bien La veré en 30 minutos En frente de mi oficina Podemos encontrarnos En 3 o 4 horas No, no puedo Me voy de la ciudad en una hora Estaré todo el fin de semana fuera Está bien Estaré ahí en 30 minutos Maya, súbete, vamos Cielo Lo siento Tengo un negocio importante Y no puedo cancelarlo Por favor Iremos en otro momento Mañana ¿Me lo prometes? Te lo prometo ¿Seguro? Lo siento Que tengas un buen día Igor me debe muchísimo dinero Prometió devolverlo y desapareció Sin dejar rastro No contestaba a mis llamadas Y yo no sabía su dirección De repente lo vi ¿Y esa deuda tiene que ver con el negocio? No Yo e Igor Hacíamos apuestas En un casino ilegal Así fue como nos conocimos A veces nos prestábamos algo de dinero Para recuperarnos Dejé de jugar porque Mi vida iba a cuesta abajo Casi pierdo mi negocio y a mi familia ¿Acaso no lo sabía? No Dígame una cosa ¿A quién más le debe? ¿Y cuánto? No lo sé Yo dejé de jugar Antes de que él desapareciera Debería preguntar a otros jugadores Tal vez lo sepan ¿Me puedes llevar ahí? No 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 volveré allá No quiero recaer Podría ir por mi cuenta Tal vez hay una palabra clave ¿Cómo entro? Con la contraseña no le será suficiente Va a necesitar Una presentación del propietario Se llama Savitsky Savitsky Ah Espere Esta El mismo Muy bien Hola Por favor pase Por acá Adelante Buenas tardes ¿Una ficha? Póngase cómoda Vamos Vamos Amindo Vamos Amindo Buenas tardes. Por favor, hagan sus apuestas. Apuestas terminadas. No va más. El cero. ¿Yo? ¿Gané yo? Sí. ¿Quiere apostar sus ganancias? No. Tómelo, cariño. Es su primera vez, ¿no? Mi consejo es, aléjese lo más que pueda de este pozo de vicios maños. Usted no pertenece aquí. ¿Y usted? A mi edad puedo hacer lo que quiera. ¡Demonios! Disculpenme. Es Víctor. El director general de un banco. Ha estado aquí por más de 24 horas. Conocí a todos aquí. ¿A los frecuentes? Sí, claro. Conocí a Igor Konyhoff. Un tipo alto de unos 30 años. Tiene el pelo oscuro. Sí, lo conozco. Uno de los frecuentadores más devotos. Sin embargo, no tiene suerte. Dicen que... ...le debe a Savitsky. Una cantidad increíble de dinero. ¿A Savitsky? Sí, al dueño del casino. Igor desapareció por un tiempo. Todos pensaron que... ...Zavitsky lo despachó como se dice ahora. Nunca. Perdona a sus deudores. Sin embargo, vi a Igor hace un tiempo. ¿A quién? Y para ti, ¿quién es este hijo? ¿Tu esposo? No. ¿Tu novio? Ahí viene Savitsky. Gracias. Fue un placer conocerla. Buena suerte. Me tengo que ir. Vigírala, ¿quieres? Recién acabo de ver a tu esposa en las cámaras de seguridad del casino. ¿Mi mujer en el casino? ¿Pero qué hacía Maya allá? Estaba grabando con su celular. Y la seguridad no se dio cuenta. Si tu mujer lleva el video a la policía, sabrás que tendré graves problemas, amigo. Así que haz algo, ¿quieres? Mijael Serguivich, yo... Quiero que te encargues de tu mujer, amigo. Hazlo. Róbale el celular, lo que sea. No quiero que ese video llegue a manos de la policía. De lo contrario, tú serás responsable. ¿Te queda claro? Está bien, me haré cargo. Se lo prometo. ¿Qué estás haciendo acá? Tenemos que hablar. Y no contestas las llamadas. Lárgate de acá, ¿quieres? ¿Acaso quieres que hablemos acá? ¿Y que lo escuchen todos los vecinos? Está bien, habla rápido. Maya puede volver en cualquier segundo. Dijiste que solo ibas a dañar el sistema electrónico. ¿Y qué pasó al final? El conductor falleció. ¿Qué es lo que quieres? Debes pagarme un 50% más. Sé lo que me prometiste. ¿Qué dices? No tengo un centavo. Entonces acudiré a la policía. ¿Y qué? Si acaban arrestándome, lo negaré todo. No tienes ningún tipo de prueba. Y tú, sin embargo, irás a la cárcel, viejo. Nadie me vio cerca del auto. Y tú estuviste cerca de él todo el día. No entres en pánico, ¿quieres? Tendrás tu dinero. Pero más tarde. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo lo consiga? Ahora vete. Cuando tenga el dinero, te llamaré. Ahora quédate quieto, ¿vale? Está bien. Ni se te ocurra dejarme plantado. No lo haré. Estamos en el mismo barco. Buenas tardes. ¿Llevas mucho acá? ¿Escuchaste todo? Lo sé todo. Me has estado mintiendo todo el tiempo. No estás enfermo. No tuviste la amnesia. Estás endeudado. Eres un jugador. Y necesitabas dinero para pagar tus deudas, ¿verdad? Amor, cálmate. Hablemos con calma, ¿quieres? ¿Con calma? ¿Crees que puedo hablar con calma? Tú saboteaste el auto. Un hombre murió por tu culpa. ¿Querías matarte otra verdad? Tienes que ir a la policía y contarles todo. Sí, Tasia. Maya, mi mochila está en tu auto. ¿La viste? ¿Pa? Creo que algo horrible le ha pasado a Maya. ¿Por qué lo dices? Acabo de llamarla. Estábamos hablando. Y luego ella comenzó a gritar. Y se cortó la comunicación. Su teléfono se apagó. Voy a llamarla. Sí, su teléfono se apagó. No creo que le haya pasado algo malo. Ella está en su casa. Iré a ver cómo está ella. ¿Cómo podemos encontrarla? Mi mochila está en su auto. Y mi reloj está en su auto. Vamos a ver. Vamos. Está cargando. No, 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 no. ¿Estás consciente? Excelente Escúchame lo que voy a hacer Te ahogarás y culparé a tu esposo del asesinato Me aseguraré de que sea el único sospechoso Ya lo sabes, amor mío No me dejas otra opción No quiero ir a la cárcel No puedes matarme Sé que no eres así, Igor No conoces nada sobre mí Siempre soñé con una vida mejor Tener mucha plata para vivir una buena vida, ¿sabes? Pero mi negocio no funcionó por mucho que me esforzara Siempre deseé que fueras millonaria Entonces, ¿por qué empezaste a salir conmigo? Verás, porque... De verdad te amaba Después de todo, decidí probar mi suerte En el casino Mi primer triunfo ¿He ganado? Así es En cinco minutos obtuve más dinero que en los seis meses de trabajo duro Simplemente tuve suerte Eso es lo que pensé Y antes de darme cuenta, ya era adicto Una más No podía pasar un día sin apostar Y antes de lo que quise, me endeudé demasiado Solo tuve una salida Desaparecer Que nadie supiera sobre mí Es así como fingí mi accidente Estaba completamente seguro de haberlo hecho bien Y que todos pensaran que estaba muerto Sin embargo, subestimé a Savitsky ¿Y qué pasa con tu reloj que se encontró? Mi reloj Lo dejé en un café al borde de la carretera Fue una coincidencia que el hombre que lo encontró Se ahogara en el río ¿Cómo supiste que me casé? No De casualidad Lo vi en internet un día El famoso hombre de negocios Piotr Sokolov se vuelve a casar Decidiste volver Por el dinero En aquel entonces ni siquiera lo pensé Solo estaba contento por verte a ti feliz Pero más tarde me encontraron ¿Qué decirte viejo? Me encanta este lugar Cava, Igor No lo haga por favor ¿Y qué hago entonces? Dime, ¿qué sugieres? No me pagarás Y las deudas hay que pagarlas Te lo ruego No me mates por favor ¿Matarte? ¿Acaso no estás muerto? Solo estamos corrigiendo un desafortunado malentendido Te devolveré el dinero Tengo un plan En serio, tengo un plan ¿Un plan? Sí, lo tengo Continúa Sé cómo conseguir el dinero Lo conseguiré Se lo robaré a mi exnovia Ella se casó con un rico hombre de negocios Piotr Sokolov ¿Sokolov? Sí, él De la constructora Sí, así es, él mismo Está bien Tienes una semana Recuérdalo En una semana deberás darme todo el dinero Y recuérdalo Tu vida está en juego Bueno, señores Apuestas hechas No va más Me abandonaste embarazada Para que yo pagara la hipoteca Eres un infame Un cobarde Pero al final volví Sí, para sacar mi dinero Amor mío No fue una decisión fácil de tomar ¿Qué es lo que harías tú Si tu vida estuviera en peligro? Hay que sacrificar algo ¿Y qué pasa con el informe médico? Eso es falso Robé las radiografías De un hospital Me puse una bata médica Y fingí ser enfermero Es por eso que no querías Que me divorciara Para seguir sacándome dinero Por supuesto Solo pagué un tercio de mi deuda Esto es una pesadilla No puedo creerlo Tú nunca me amaste Por supuesto que te amé Pero cuando uno es adicto Los demás sentimientos Dejan de importarte Tú esto no lo entenderías Lamento mucho haber Sucumbido a mi deseo sexual Fue mi error Me di cuenta de ello Cuando me hablaste del divorcio Para mí fue una catástrofe Luego fui a ver a Savitsky Dime viejo Parece que tu plan no funcionó Igor Parece que tienes mala suerte Tienes grandes problemas Nunca pensé que ella solicitaría el divorcio Yo no tengo la culpa de esto Dame tiempo Pensaré en algo Ya estoy cansado de tus tonterías Aunque Hay una solución Encárgate de Sokolov Antes de que se divorcie de Maya Y tú entonces podrás pagarme tu deuda Con todo el dinero de la herencia Incluso podría esperar seis meses Hasta que terminaran los papeleos Yo no soy un asesino Sabes Eso es problema tuyo ¿O es que acaso Prefieres más ser Una víctima? Tú decides, Igor Piénsalo Utiliza la cabeza No entiendo ¿Pero por qué quieres hacer esto? Sokolov me robó a la mujer Quiero vengarme de él Quiero Deteriorar un poco el auto Para que el equipo electrónico Falle constantemente Y tenga que pagar mucha plata No Todos pensarán que fui yo No quiero problemas Nadie pensará que eres tú Tú solo quédate cambiando las ruedas Y no te metas debajo del auto Más tarde, cuando termines Hazlo de siempre Estaciona el auto en algún lugar Para que no lo veas seguridad Y déjalo abierto ¿Tenemos trato? ¿Estás seguro de que nadie sospechará nada? Estoy seguro Puedes estar tranquilo Todo saldrá bien Eres un monstruo ¿Yo? ¿Yo un monstruo? ¿Y quién tiene la culpa de esto? ¿Tú? ¿Por qué diablos Fuiste a ese casino? ¿Por qué diablos Metiste tu hocico Donde no debías? Por favor Perdóname Me convertiste en asesino Ya no hay vuelta atrás Igor, por favor No se lo diré a nadie Déjame vivir Por favor Igor, por favor No se lo diré a nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? ¿Van al hospital? Sí, vamos. No, 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 estoy bien. Mañana tendrá que presentarse en la comisaría para declarar. Está bien. ¿Qué pasa con el casino? Lo hemos desmantelado. Sabieski está bajo arresto. Él espera que sus abogados lo saquen de allí, pero no creo que salga impune. Uno de los clientes se pegó un tiro en el casino. Llevaba dos días jugando. Se le habrá ido la cabeza. ¿Víctor? ¿Qué? Nada. Me imagino que Sabieski será acusado de haber provocado un suicidio. Aparte de otras cosas, claro. Por fin todo acabó. No, no, no todo se ha acabado. Perdónate. El tiempo lo diera. Está bien. Vamos a casa. Tasia espera. No, no todo se ha acabado. Perdónate. 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 Perdónate.